Estamos en uno de los cementerios más grandes de Guadalajara. ¿Sí escuchaste? ¿Escuchaste eso? Eran como gritos de hombre ¿no? No mames. ¿Qué pedo güey? Son gritos ¿eh? Uy. No mames. Alexis dime que estás escuchando eso güey. Sí, 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 sí. Ah. ¿Quién está llorando güey? Esta puerta está abierta, ¡cabrón! ¡Joder, madre! Se siente una vibra tan fea, güey. ¿Escuchaste? Sí. Alguien llora, güey. Se está tambaleando, güey. ¡Mírala, mírala, mírala! ¡No mames! ¡Ay, cabrón! ¿Están felices? Como si fuera de Aladín, güey. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Veaste eso? Sí. ¿De dónde proviene ese lamento, güey? ¿Y si nos quedamos completamente oscuras, güey? ¿Y si nos quedamos completamente oscuras, güey? ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Puede responderme si hay algo después de la muerte? ¡Dime que lo escuchaste! ¡No, no, 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 no mames güey! ¿Puede ser más específico o específica? ¡No mames! ¡No mames, no mames! No te entiendo, ¿Puede ser más clara o más claro? ¡No mames! ¡Dime, dime, dime! ¡Ahora tienes voz, ahora tienes voz para poder decir lo que tú quieras! Está sufriendo Alguien llora we Alguien está llorando Alguien 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 No lo escuchaste, ¿verdad? Fue una voz como de un hombre, güey Como aquejándose, pero no le entendí que, güey No le entendí que fue lo que dijo No le entendí que fue lo que dijo No lo escuchaste, ¿verdad? Fue una voz como de un hombre, güey Como aquejándose, pero no le entendí que, güey No le entendí que fue lo que dijo Como quejándose, güey No le entendí que fue lo que dijo Esa caja, güey ¿No es un banco? ¿Qué pedo? ¿Es una caja o un banco? Ah, no Es un banco, güey ¿Qué? ¿Qué hace un banco aquí, güey? Sí ¿Qué fue eso? No sé Mira, mi luz otra vez Ay, no, 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 no ¿Sabes qué? Ahora voy a sacar el Spirit Talker Vamos a ver si nos dice algo Lo que sea que está aquí Algo nos dice Mira, ven Oye, al fondo, ¿eh? Mira, ven Oye, al fondo, ¿eh? Ay, güey Vamos así Ya no, güey Vamos así Viste Se cerró Se cerró esa puerta, güey No mames, ¿eh? No mames, güey ¿Se la viste, güey? Sí, güey No mames ¿Será el aire? Ah, no mames No mames, güey ¿Escuchas eso? Ay Ah, no mames Mira, mira, mira La puerta, güey La puerta esa Se está tamaleando, güey Mírala, mírala, mírala Ay No mames ¿Qué es? Oye, ¿eso? Mira, mira, mira La puerta, güey La puerta esa Se está tamaleando, güey Mírala, mírala, mírala No mames No mames Oye, ¿eso? No mames No mames, güey ¿Crees que eso sea O sea, sea del viento? No mames No mames Fue esta, ¿verdad? Sí, güey No mames No mames, pero Esta estaba completamente abierta, güey Y se fue cerrando De poco a poquito ¿El aire? Pero es que ahorita hay aire Hay aire y mira Hay aire y voltea a ver Ahorita hay aire Ustedes pueden observarlo En las plantitas ¿Cómo se mueve en familia? Y esta no se mueve La puerta no se mueve, güey No, 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 no Oye, cabrón Oye, cabrón Oye, cabrón Oh, dios Oye No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Cuidado aquí. Oh, Dios. ¿Hay alguien aquí acompañándonos? ¿Ya viste esa tumba? Celebrando. Celebrando. ¿Celebración? Sí, celebrando. Están celebrando, no mames. ¿Están felices? ¿Están felices? ¿Parecería? ¿Parecería como... Como si fuera de Aladín, güey? Hola ¿Te parece excelente que estemos aquí? ¿Les parece excelente que estemos aquí? Ya me dijeron que todos ustedes están celebrando Mami, es que pedo con eso que se escucha ahorita Sí, no me deje Cuidado. Struggle. 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 ¿Cómo se llama? De que batalla. ¿Batalla? Batallar hacer algo. No, no, no. No, no. No, no. ¿Te fijas cómo cambió, güey? Sí. Ahorita no, no hemos escuchado muchos gritos ni lamentos. No, güey. Más que el que se escuchó hace ratito, güey. Mujer. Mujer. Ok, eres una mujer. ¿Está cerca de nosotros? ¿Tu tumba está cerca de nosotros? Mujer. 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 ¿De dónde proviene ese lamento, güey? Es algo. Por ejemplo Por ejemplo, o sea, cóntense ¿Cóntense? Quiere que nos contemos, pero ¿a dónde? Una vela Hay varias velas Aquí le dejaron varias velas ¿Escuchan mis pasos? ¿Escuchaste eso? Sí ¿Escuchaste eso? ¿Puedes moverte de ubicación? ¿Puedes moverte de ubicación? Sí, ¿hacia dónde estás? Dime dónde estás ¿Sabes qué? Tengo una idea Y si nos quedamos completamente oscuras Y si nos quedamos completamente oscuras Nada más con la cámara en eyeshot Para ver si logramos captar algo Ok ¿Venga? Venga pues Ok ¿Puedes sacar la cámara? Está en la bolsa De la mochila ¿Qué parte? Está en esta de acá Se siente Si nos quedamos Si nos quedamos oscuras Podríamos verlos Nosotros a ustedes Toma Ok Venga En este momento Nos vamos a quedar completamente oscuras Y vamos a caminar por el cementerio A oscuras completamente Para ver si logramos captar Escucha Voltea ¿Escuchas eso? Sí Ok Venga Para luces 15 15 15 15 15 Vamos a caminar hacia allá 5 5 6 6 6 7 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 15 12 13 13 14 15 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 20 20 20 21 20 20 20 20 21 20 21 21 21 22 22 21 22 22 23 25 25 casi no logro ver nada no logro, casi no logro ver nada si se ve, allá al fondo, allá al fondo, allá al fondo casi no logro, es mucho oscuridad no mames, ahí frustración ay no mames, me siento, ahorita que estamos a oscura, otra vez, y sabes que te iba a decir, que me sentía vigilado tú también te sientes así, de verdad familia, no les miento, siento como si de todos lados nos estuvieran viendo, en serio, en serio ¿puedes decirme algo con quien estoy hablando? ¿attachment? ¿ataque? añadir algo, añade algo, quiere que le pregunte ¿qué hay después de la muerte? ¿me puedes responder? ¿qué hay después de la muerte? ¿me puedes responder? no había dicho nada, güey no había dicho nada, güey standing beside you standing beside you parado al lado tuyo ¿al lado mío? sí está parado al lado mío ¿puedes responderme si hay algo después de la muerte? la madre dime que lo escuchaste acabo de escucharte acabo de escucharte, acabo de escucharte, ¿dónde estás? violeta ¿violeta? ¿es violeta? ¿después de la muerte es violeta? ¿es púrpura? ¿a qué se refiere, güey? ¿a qué se refiere, güey? no sé ¿puede ser más específico o específica? ¿puede ser más específico o específica? ¿puede ser más específico o específica? ¿enamorado? ¿enamorado? no ¿amante? 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 ¿a qué se refiere con eso, güey? ¿a qué se refiere con eso, güey? no sé familia, no hemos logrado ver absolutamente nada Burden 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 Uy ¿qué es Burden? Burden es un hombre ¿es un hombre? sí, no sé, no sé qué sea Burden ya les comentaba que no hemos logrado ver absolutamente nada solo hemos estado escuchando cosas gritos, lamentos Nuestro asentamiento Nuestro asentamiento ¿Nuestro asentamiento? Ah, ¿de qué habla, güey? No lo entiendo ¿Sí escuchaste eso? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, se está cayendo ahí el piso No, 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 vente para acá, güey Cuidado Ten mucho cuidado Raph ¿Qué es Raph? Sí que sea Ok, vamos a hacer algo, güey Vamos a colocar cámaras No sé si dura esta, güey, tiene uno de pila ¿Tiene uno de pila? Tiene uno de pila No mames Los niños quieren hablar Los niños quieren hablar Familia, nos acaban de decir Los niños quieren hablar Niños, ¿pueden decirnos algo? Sí, sí Como un bebé, güey Sí, ¿verdad? ¿Como un llanto? Ajá Sí, ¿verdad? Sí Ok, vamos a guardar silencio Muchos murieron aquí Claro Pueden responderme ¿Cómo es que se pueden comunicar con nosotros? ¿Los espíritus de aquí pueden decirme ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros? ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros? En la cabeza No, 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 no No, 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 no ¿Hay vida después de la muerte? ¿Pueden responderme? Ay, güey, no, ma, neta. Siento que de todos lados me están muriendo, güey. Me siento seguro, la neta, güey. ¿Se escuchas? Sí. Nián. ¿Es joven? ¿Murió joven? Voy a sacar ahora el Spirit Box. A ver si nos logran decir algo. Nuevamente. Me dices si entiendes algo, ¿eh? Sí. ¿Hay vida después de la muerte? Sí. 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 Un, dos veces, sí. Sí. ¿Cómo es la vida después de la muerte? Dame una palabra. ¿Cómo es la vida después de la muerte? Dame una palabra. También. ¿Cómo es la vida después de la muerte? Dame una palabra. No, no, no. Una vez más. ¿Cómo es la vida después de la muerte? Dame una palabra. Hola. ¿Negro? ¿No? ¿Cómo es que se pueden comunicar ustedes con nosotros? ¿Están en el mismo mundo pero en otro plano? ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¡A la madre! ¡A la madre! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No sé. ¿Qué me quieres decir con eso que hiciste? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Ustedes pueden vernos? ¿Cómo pueden vernos? nosotros a ustedes, pueden manifestarse o responderme al menos no, no, no no mames we no mames no, no, no no mames we no mames no, 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 no no mames we no mames no mames allá, 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 allá al fondo allá al fondo, allá al fondo vi algo we vi algo, vi algo, vi algo te lo juro que vi algo we no sé qué fue we pero ahí vi algo allá al fondo we algo se escondió we no mames como si se estuviera sumando we como si se estuviera sumando we no mames neta, 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 neta a ver, ven vamos, deja ahí mientras la cámara no mames, qué pedo te lo juro que vi algo acá we no mames, no mames we pero ¿qué viste we? vi como algo como si algo se asomara y se metiera we como si nos estuviera viendo y se metiera we te lo juro te lo juro no era nadie we no sé, no sé si era alguien we no sé si era una persona que nos esté espiando we no sé, no sé no, no, no te lo juro que no sé we lo vi fue, fue todo muy muy rápido fue muy rápido we pero ¿cómo se veía we? se veía como una persona we no logré distinguirle bien el rostro ni nada pero se veía como como si estuviera sumado así we así y luego se metió we ¿sabes qué? yo creo que esta es la manifestación que estábamos pidiendo si es así creo que creo que nos ha cumplido we ya llevamos bastante tiempo aquí adentro yo creo que es momento ya de de regresar we de irnos así que vámonos vámonos para atrás vamos por la cámara we vámonos ya por la cámara no mames 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 Kevin eso no está bien no we ya 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 vámonos de regreso we vamos por la cámara Naiso aquí está ya voy a ver ya no mames se acaba de terminar we y ¿sabes qué? la vi extraña we ¿cómo que extraña? no sé no we ya vámonos ya vámonos no está bien we ya nos dio la manifestación que le estábamos pidiendo así que yo creo que es momento de regresar no mames no mames no mames no mames no mames